¡Ey! ¿Qué tal palitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale. Hoy les traigo un mazo buenísimo, un mazo muy bueno, que me gusta mucho. Es a veces un poquito complicado de usar y otras veces muy fácil. Es una cuestión muy rara este mazo, la verdad. Pero es genial, la verdad. Es un gigante cementerio. Y vamos de una vez a ver este mazo que está increíble. Clash Royale Y en los comentarios, obviamente, dejar su opinión, su pequeño granito de arena a este pequeño canal de acá de Clash Royale. Y agarren, déjenlo y me dicen qué tal, qué quieren, qué mazos quieren, qué tipo de videos quieren también. O sea, de todo, esto es algo para ustedes, para mí, de todo. De ti, para mí, de tú, para allá, para acá, de allá, para todos. Pero bueno, vamos de una vez acá al mazo que de verdad está muy bueno. Gigante cementerio. Bello y hermoso. Gigante cementerio. Todo agarra, pum, ataca y hace destrozo. Mosquetera, importantísimo. Para matar unidades aéreas. Igual que los murciélagos. Y el ejército de ejército junto con la brujo nos ayuda a defender unidades terrestres. Pero la brujo es muy interesante porque además deja los murciélagos y de verdad va muy bien. Flechas y bola de mía. Importante, no tenemos hechizo fuerte. Pueden cambiar las flechas por veneno. Ojo, también está una variación con mini peca que la vamos a ver después. Pero bueno, vamos de una vez aquí a partida. A ver, recuerden, 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 importantísimo. Acá en la descripción están todas mis redes. Y además de eso, además de eso, está también el link del mazo. Para que puedan agarrar y descargarlo de una vez a su Clash. Y listo, de una vez agarra. Y uno tiene que estar copiando carta por carta. Empezamos con Gigante que no es lo mejor. Ojo, pero él está liquidando. No tengo cementerio. Voy a decirles a Gigante cementerio de una vez. Wow. Él tiene el golem que se juega con los pies. Con los codos, en verdad, se juega. Ok, los murciélagos se van a adelantar, lo cual no quería. Pero bueno, ya que... Ya que, ya que, ya que, ya que, ya que, ya que, ya que. Uy, bien, 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 bien. Uy, miren, esto es lo bueno de las flechas. Chuchu, chuchu, chuchu. Tan, 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 tan. Ok, vamos a hacer... Yo creo que si nos descuida... Eso es torre, eso es torre, eso es torre. Miren ese esqueletico tan bello, tan bello. Haciendo el desastre a ese golem. Ok, aquí y lo usamos. Ok. Una bola de nieve. Una bola de nieve y ya, ya. Esa bola de nieve salió. Perfecto. Metemos unos murciélagos acá. Y miren, defendemos, la verdad. Defendimos muy bien a ese golem. Y bueno, bueno, muy bien, ¿no? Hicimos bastante daño. Vienen con todo lo que defendimos y aún así el golem llegó. Al menos que tengas una estructura. El golem llega y le dices, paso. O el pescador. El pescador, ojito, pescador. Hay mazo de pescador aquí arriba en la tarjetita para que puedan verlo. Uy, este mazo es feo. Yo, feo, 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 feo. Pero agarramos y metemos una bruja nocturna. Ese cañón con ruedas pasa, pasa al puente. Claro que sí, claro que sí. Perfecto, perfecto. Todo eso lo elimina. Perfecto, mi brujita. Metemos esto aquí. Y metemos cementerio, cementerio, cementerio. Ya, 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 cementerio. Miren, miren, miren. Esos murciélagos. Ojito, esos murciélagos. Ojito, esos murciélagos. Ojito, esos murciélagos. Ojito. Que van a ser las tres torres ellos solos. Ellos solos van a ser las tres torres. Bueno, con los esqueletos un poquito de ayuda. Miren, 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 miren lo que hacen esos murciélagos. Por eso me gusta este mazo con la bruja. Muere y puedes hacer un push. Tiene que gastarse sapi y puedes sacar otros murciélagos. La verdad, buenísimo. Me encanta, me encanta. Miren, nos salió muy bien. Subimos a 5600 y algo. No sé cuántas exactamente hicimos de las tres coronas. Contra golem, importante. 5600, 11. Buenísimo, buenísimo, la verdad. Y ahora vamos con la variación de mini peta para ver cuál les gusta más, la verdad. Y cuál me va mejor. La idea es subir un poquito más. Normalmente estoy trayendo entre dos o tres partidas. Todo depende de cuánto me da el tiempo. Últimamente he estado muy ocupado. Dentro de un rato tengo que ir al trabajo. Así que si nos alcanza el tiempo hacemos los tres videos. Los tres videos, los tres. Sí, en las tres partidas. Pero bueno, complicado. Si me vuelve a salir golem, va a ser interesante. Vamos a lanzar un mini peta solo. Yo tengo la de nieve por si acaso para ver qué tiene. Ok, tiene bruja. Tiene bruja, bruja. Que digo, valquirio. Ya ni sé el nombre de las cartas. Unas murciélagos aquí para no liquear. Importante hay que liquear un poquito con este marzo. Una mosquetera. Una mosquetera es de aquí. Ese murciélago pega. Qué bien. Qué bien, la verdad. Muy bien. Vamos a tanquear a nuestra mosquetera. Yo tanqueo con el cementerio cuando son este tipo de acciones. Ah, metemos unas flechas. Uy. Ahí metemos bien. Ok. Tengo miedo porque debe tener zap. Debe tener zap. Y aquí a Pekín debe tener zap. Ok, bien, bien, bien. Aquí nos quitamos el... No tiene zap, no tiene tronco. Lo cual me llama la atención. Ojo. O no los quise usar. O no tiene elixir. Capaz no tenía el elixir. Pero es sospechoso. Sospechoso igual. No sé qué mazo es este. La verdad. Aunque puede tener terremoto. Por el estilo de mazo. Puede que tenga terremoto. Ok. Por como ve, veo y le llevo más elixir. Voy a empezar con un gigante desde atrás. De manera que yo pueda hacer un push. Tengo que gastar cartas para no limpiar. Y le pongo... Le pongo... Uh, ok. Ok, 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 ok. Vas a tener que defender uno de los dos lados, muchachos. Vas a tener que defender uno de los dos lados. Obviamente está el... Uy, uy, uy. Bien, bien, bien ahí. Ok, en verdad lo defendió bien. Pero lo obligué a gastar más unidades. Lo cual está bien. Hicimos bastante daño a la izquierda. Eh... Es que la torre infernal molesta mucho este. No miento. Ok. Uh... Eso no me lo esperé en ningún momento. Ok, aquí, aquí, aquí. Vente por acá, vente por acá, vente por acá. Mata el mago de fuego. Mata el mago de fuego y luego nos encargamos lo demás. Perfecto. Bien, 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 muchachos. Bien. Eh... Yo voy a dejar que esa musquetera siga. Siga tranquila porque él tiene torre infernal. Entonces, son cosas que molestan un montón. Y además de eso, tengo que parar ese mega caballero. El cual me va a hacer la vida muy, muy fastidiosa. Pero eso lo mata tranquilamente. Eh... Que los murciélagos pasen para que eso llegue. Perfecto. Bien. Aquí tenemos bola de nieve. Tenemos un montón de cosas. Tenemos bola de nieve aquí, ¿verdad? Bola de nieve. Bola de nieve. Perfecto. Uy, queda uno vivo. No puedo creerlo. Mmm... Vente más mini P.E.K.K. Mini P.E.K.K. Acérdate. Eso es. Bien, bien, bien. Mata todo eso. Mata todo eso. Bien, bien. Y aquí... Uy, no puedo creerlo. Sé. Mini P.E.K.K. Corre. Corre mini P.E.K.K. Corre contra ese mega foco. Corre que usted lo mata. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Mira que da un esquelético vivo. Eh... Ok. 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 Mosquetera. Mosquetera ahora. Eh... Necesito ciclar rápida. Mentir. Ok. Esto es malo. Esto es malo. Ok. Muere, muere, muere. Eso. Bien. Y mago de fuego también muere, ¿verdad? Claro que sí. Uf. 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 Ok, ok. Pensé que podía salir peor. La verdad. Ok, vamos a tranquilizarnos un poquito porque la torre infernal nos está molestando mucho. Y... La verdad... Está un poquito molesto todo esto. Eh... Ok. Lo detuvo un poquito y eso es. Eso es. Va a tener que gastar algo. Aquí metemos esto. Metemos la bola de nieve aquí. ¿Por qué? Porque quiero que viva... No, bueno, al menos que enví el mago de fuego de helado. Pues se ha gastado la cuestión por el otro. No puedo creerlo. Ok, bien, bien, bien. Aquí, ok. Vente para acá. Vente para acá. Te tengo que traer para acá porque si no... Mi pobre torre va a sufrir unas consecuencias de todo eso. La verdad. Y aquí ahora sí hacemos el doble push. Ok. Él tiene que tener esqueléticos. Ay, ay, ay. No, no. Y sale... ¿Mini P.E.K.K.A.? ¿Mini P.E.K.K.A.? Hay que gastar la alquilíaca. Ok, ok. Interesante. Interesante, la verdad. Hicimos bastante daño. Hicimos bastante daño. Ojo, 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 ojo. Ojo que hicimos bastante daño, la verdad. Ok. Ya llegamos al portera de esto. Un poquito complicado la partida. Me saco a pasear esto. Vuelve de nieve para que el nuevo de fuego se eche para atrás y no me moleste a nadie. Ok. Vente para aquí. Vente tú para acá. Vente tú para acá. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. La partida está a punto de terminar y necesito que esto haga daño. Esto haga daño. Esto haga daño. Vuelve de nieve. Vuelve de nieve. Muere. Muere, muere, muere. Bien. Bien, bien, bien. Sí, bien. Uf, buena partida, la verdad. Está complicado, complicado. No podíamos llegar con algo claro, pero la verdad, bien. Bien jugado de parte del muchacho Kaga. 0-0-0-8. La verdad, estuvo muy buena la partida de Panitas. Vean que también el de Minipeca funciona muy bien. La verdad, cremita de la buena. 5.641. Yo creo que por los momentos está bien, se olvidó. La verdad, está bien. No pudiera lanzar la tercera, pero ganamos dos. Ganamos con los dos mazos. La verdad, estuvo muy bien. Y espero que lo disfruten, que ya vean cómo se juega más o menos con los dos mazos. Tenemos la Bruja más para empezar desde atrás con el Gigante. Un poquito más pasivo. Y ya con el Minipeca un poquito más para defender. Para que podamos atacar full con la Bruja. Siempre va a haber la razón de que va a matar las unidades rápidamente. Pero vamos a tener unos push de ataque muy buenos. Y espero que hayan disfrutado el video. Pero recuerden, hay también guías donde van a poder ver cómo se utiliza el Gigante del Príncipe. Y cómo se utiliza el Arcano Mágico, los Dragones Esqueletos. Estoy por sumar más guías. Pero bueno, Panitas, espero que lo hayan disfrutado. Suscribanse, activen la campanita. Déjenme sus comentarios. Un buen like. Seguirme en Instagram. Importante en las redes de la Universidad. Apoyarme. Que recuerden que soy el coach de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires. Y estamos trabajando para llevar el Clash Royale acá en Argentina. Como un deporte electrónico que de verdad esté en el competitivo a full. Pero bueno, suscríbanse, activen la campanita. Y los espero en el siguiente video. ¡Gracias!